Oye, que me haces mil voces, que me haces de todas las voces, que nos hagas un espectáculo aquí. Eso es así, mira, estos son mis platitos. Nuevecitos los estoy entrenando hoy aquí con ustedes. Yo te veo como en un mes o menos con unos platitos y llamando a José López, ¿era la que me enseñe? Yo también. Mira, José López. Mira, estamos aquí, ¿verdad? Ya que estamos con lo de esto de la pandemia y todo esto, está bueno porque uno puede hacer como un mini concierto. ¿Cómo sería José López en el Choliceo, allá, cantando reggaetonero? Sí, sí, mira, haciendo más o menos algo así. Dímalo, papi, estamos vivos. Dice. Dímalo, papi. Dímalo, papi. Dímalo, papi. Dímalo, papi. Dímalo, papi. Dímalo, papi. Sólo me llama tanto. Dímalo, papi. Y hace. Pero trajo artista invitado a alguien que es bien conocido, que hace como que... Buscando donde no hay nada Ya no quiero discutir ¿Y para qué seguir? Pasando con la ilusión Que algún día me quieras Como yo quiero Pero soy un duro en otro Y será Hey También busca me cansa Yo te busco un sueño El otro, mami, mira Entonces, ¿qué hacemos? Dice Quizás jamás a quien no te viste amar Tomas una decisión Me lastimaron y eso te hizo Yo lo tuve que pasar Pero de momento viene J. Álvarez, el dueño de Sistema Con Arcana en la maravilla Y a la mes Aunque sea una noche No, 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 no Yo te juro Nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer ¿Cómo dice? Yo quiero ser el dueño de tu bien Sale Pero después de momento Nos vamos de rumba Llegamos a las 6 a.m. Oye ¿Dónde están las mujeres El sueltero esta noche? Y bueno, estamos en el show de noche Y estamos saliendo y yo allá, verás, sí El tarima ¿Cómo dice? Y entre amaneciendo Y el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé ¿Cómo dice? Y yo no recuerdo Lo que sucedió aquí Haciendo una pequeña pausa Y continuamos con... Y continuamos, regresamos Ya no y miro No te vayas de aquí Y ya mi hija regresamos Quédate con tu sillón Y aquí se forma a mirar los sillones Pa' que te estén valientes Y que llegamos nosotros a con DJ ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba!